¿Qué es prestar los servicios de seguridad y salud en el trabajo? Pues me caracterizo por ser una persona que trabaja en equipo, tiene mucha comunicación asertiva y es tolerante en el trabajo. Mis servicios a prestar acá en la empresa serían charlas de seguridad, inspecciones diarias, investigación de accidentes si se presenta, y implementar el protocolo de bioseguridad según lo implementado el FAC en el Ministerio de Trabajo. Como ven, pues estamos garantizando la seguridad y salud de todos los trabajadores, pues se ven las instalaciones un poco interrumpidas, pero el personal ya se siente capacitado y entrenado para las instalaciones. Mi número de teléfono es 310-829-6595 y me avisan y espero su llamada en caso de que les interese mi servicio. Buenas, amigos, si te interesa contactarme, pues yo te podría enseñar, si quieres que sea parte de tu equipo de trabajo, yo te podría enseñar a utilizar las correctas herramientas en el trabajo, como lo vamos a explicar en este ejemplo. Amigos, buenos días. Según los conocimientos que usted ha adquirido, ¿cómo usted recogería esa herramienta? Bueno, como vemos, aquí el compañero de trabajo realizó de una manera correcta, adecuada, postural para recordar la herramienta. Entonces, eso es uno de los servicios que yo te puedo brindar, el conocimiento y la seguridad y salud de los trabajadores. Si te interesa, llámame, ahí déjame una hora de teléfono. Nos vemos.